¡Shingo Yamamoto de 35 años! Hoy porta orgullosamente el número 90. ¡Aquí va! Yamamoto ha conocido cada fase de esta pista en sus 25 torneos. ¡Cuidado! ¡Se repone! Shingo Yamamoto se resbaló con un poco de lodo. Y ahora, Yamamoto está rodando cuesta abajo. La vez pasada lo venció la primera fase. Pero como siempre, Shingo Yamamoto está de vuelta en la cacería. ¡Corre hacia el trampolín! ¡Yamamoto salta! ¿Qué está haciendo? Parece que va por abajo. Saltó con gracia del trampolín. Y avanza por debajo de la red. ¡Bien! El veterano de Guerrero Ninja ya conocía este viejo obstáculo. Lo supera sin mojarse. Este obstáculo volvió después de mucho tiempo. Shingo Yamamoto va al salto del puente. Shingo Yamamoto salta y lo hace muy bien. Ahora está en el tronco colgante. Yamamoto de la estación de servicio de Hasegawa. Yamamoto se ve fuerte. Podrá aprovechar su oportunidad en el torneo 25 de Guerrero Ninja. Toma impulso y está arriba. No tiene problemas. Llegó a la cima del muro torcido a la primera. Aquí va Yamamoto. Se enfrentará al círculo deslizador. ¡Yamamoto! ¡Así se hace Yamamoto! Shingo Yamamoto sigue avanzando. Le quedan más de 30 segundos. Se lanza en la cuerda. Está del otro lado. ¡Aquí va! Shingo Yamamoto conoce esta parte. Es su vigésimo intento. Parece que superará una vez más la primera fase. ¡Aquí va Yamamoto! Tiene un ligero problema. Tiene un problema con el pie. Sin embargo, sigue adelante. ¡Sigue adelante! ¡Aquí va Shingo Yamamoto! ¡La primera fase fue superada! Y a Shingo Yamamoto supera la primera fase. A continuación, viene el administrador de gasolinera Shingo Yamamoto de 35 años. Es el único hombre que ha aparecido en todas las competencias de Guerrero Ninja. No había llegado a la segunda fase desde hacía dos torneos. ¿Yamamoto tendrá una actuación digna de una estrella? El único que ha estado en todos los Guerrero Ninja, Shingo Yamamoto de 35 años. El de Tokio, que es administrador de la estación de servicio de Hasegawa, entra en elección. Shingo Yamamoto, este hombre tiene gran determinación y carisma. Por eso es de los favoritos entre los fans de Guerrero Ninja. Se está columpiando. ¡Shingo Yamamoto está del otro lado! ¡Ahí está la estrella de Guerrero Ninja! ¡Debe seguir! ¡Debe seguir! ¡Yamamoto tiene que seguir! ¿Podrá superar la segunda fase? ¡Ahí va su gorra! ¿Le mostrará a su amigo Take del camino para superar la segunda fase? ¡Yamamoto lo hace! ¡Yamamoto sigue avanzando! ¡Podrá sostenerse! ¡Podrá sostenerse! ¡Está en la segunda tabla! ¡Solo tiene que cruzar ese espacio! ¡Yamamoto se columpia con fuerza! ¡Y tiene muchas ganas de ganar! ¡Aquí debe tener precaución! ¡No debe perder el control! ¡El tanque de balance está rodando! ¡No se sostiene de la cuerda! ¡No puedo creer que cayera! ¡Creímos que lo había logrado! ¡No puedo creer que cayera! ¡No puedo creer que cayera!